En más información, saber cómo aplicar adecuadamente el procedimiento de resucitación cardiovascular o CPR, por sus siglas en inglés, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en una situación de emergencia. Es por eso que algunas escuelas primarias locales enseñan a sus alumnos cómo hacerlo. El Distrito Escolar Independiente de United, o UASD, compartió por primera vez en su historia una pequeña escuela médica, donde estudiantes de cuarto y quinto año comprendieron o aprendieron cómo aplicar el CPR. A los niños se les enseñó cómo revisar la respiración, cómo hacer compresiones de pecho y, por supuesto, cómo llamar al 911. El Distrito Escolar de United dijo que el propósito, además de preparar a los alumnos para una emergencia, es despertar el interés de ellos por la medicina.